Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, hoy os traigo una primicia Y es que voy a reseñar Purom De Mauricio Carvajal Bueno, que ganas que tenía de probar esta fragancia Ya sabéis que yo soy muy fan de Mauricio Carvajal Muchos y muchas sois Muy fanes de... fans? Fans, fans, fanes, que fanes, flanes Parece que sea, fans de Mauricio Carvajal Por esta fragancia, por tradición Que fragancia, que fragancia Buah, yo cuando probé esta fragancia Es que literalmente que me voló la cabeza Que perfumazo Bueno, también hablaremos un poquito de esta fragancia Porque hablaré de novedades De lo que está haciendo pues un poco Mauricio A qué países pues está enviando Pero básicamente lo voy a centrar sobre todo En esta fragancia que es Purom Es la fragancia que ha lanzado ahora últimamente Tiene otra fragancia que también va a lanzar Que es Litoral Está ya ultimando, ultimando Me dijo Karen, puedes hablar Karen es la hermana de Mauricio Me dijo, puedes hablar tranquilamente también de Litoral Yo os digo simplemente de que también pues Ya está bastante avanzada y que la van a sacar Pero básicamente lo que nos vamos a centrar Es en esta fragancia que a mí me encantó Cuando yo estaba con Mauricio y con Karen Me hicieron, bueno, me dieron un Dican De esta fragancia Y bueno, ya sabéis que a mí pues me gustan mucho Pues ahora os explicaré pues por dónde va esta fragancia Pero, fuá, 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 fuá Qué ganas que tenía de tenerla Venga, os voy a presentar también Lo que sería la caja Cómo viene con la caja Fijaos, fragancia que ya veis de entrada Que es una fragancia O podíais decir, ostras, a mí me suena pues a una fragancia clásica Y sí, fijaos también, purón Una fragancia ya que también está diciendo mucho Me encanta el tapón Me encanta este tapón Y os presento pues la cajita A mí me ha encantado Es una cajita muy simple Pero me ha encantado por una razón Y es por el tacto Claro, vosotros no lo podéis apreciar No sé si se va a ver Es como un brillante Es como un brillantito Es como un nácar, un nacarado Y me ha encantado por eso mismo Porque está como la caja como más protegida Es verdad que con tradición También fueron las primeras cajas Después luego creo que también lo medio solucionaron Pero tienen este puntito pues que son Bueno, a mí me gustaba mucho esta Porque llevaba la parte del Aterciopelado este por dentro Pero es verdad que después luego Hay diferencia Como esta está como plastificada Hay diferencia con la de tradición De todas maneras Mi unidad esta de tradición Es de Perú Hay las unidades que se están haciendo No me voy a avanzar No te avances Carlos Luego vamos con esta La caja para mí me ha encantado Es una caja pues que tiene este puntito Como ya os digo plastificada Y pues sí, está bien Está bien porque mirad que le he dado tute Le he metido mucha caña Me la he llevado a muchos sitios Pensad que esta fragancia Yo la he probado una semana Probándola Aquello de dándole tute Aunque parece que no haya probado mucho Ahora os explicaré también el porqué Pero he estado una semana haciendo mis pruebas Vamos directamente a la atomización Bueno no Vamos directamente a lo que sería Pues la botella Que no os la he enseñado Bueno, si la habéis visto Pero no os la he acercado Es una botella Que yo la definiría como clásica Líneas muy rectas O sea, muy minimalista Y donde tiene pues la etiquetita del perfume Es una eau de toilette Y yo creo que aquí Lo que se lleva la palma Es el tapón Es un tapón que pesa Es metálico Y es de aquellos que dices Wow, tapón que pesa Cuidado que la botella también pesa Pero aguanta Es un tapón que aguanta Vamos a atomizar Ahora sí Venga Vamos al lío Dos Buah, salida muy potente No hace falta Que os acerquéis el brazo Pues para olerlo Queda Pues son de aquellas O de toilettes Que expanden bastante Sobre todo al principio Os voy a leer las notas Os voy a leer un poquito La definición Porque Para que tengáis un poco más de referencia Dice Dice Mauricio Que presenta esta nueva fragancia Para hacer conocer Su percepción Sobre el olor A la masculinidad Aquella cola que creció En la década de los 80 Acaso entender Fue la mejor época De la perfumería O sea, esto ya nos está dando Unas pistas brutales Purón describe La elegancia varonil Expresada por la lavanda Y el lavandín Con la frescura de la bergamota Y el limón En sus notas de apertura Rápidamente El iris nos invita A un cóctel de maderas Como el agarbut El cedro Y el sándalo Los cuales armonizan Con una parte de cuero Para terminar En un secado De ámbar Y chipre Estoy seguro Que esta representación Del fougier moderno Será de su completa satisfacción Mauricio Carvajal Esto es un perfume clásico Es un perfume clásico Pero cuidado Es un perfume clásico Que se puede llevar Hoy en día Sí Tranquilamente Sí que vais a tener Esa reminiscencia De fragancia Vintage Si queréis Que por eso yo creo Que soy tan fan Que por eso yo cuando la probé Dije Guau 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 Que ganas tengo De tener esta botella Yo la he disfrutado Muchísimo estos días Cuidado Y ahora vamos a Cómo uso yo esta fragancia Yo he estado haciendo pruebas De esta fragancia Así O sea Me he atomizado Solo la parte de la muñeca Para poder ver La duración de la fragancia En sí Otros días Me he atomizado Pues para tener también A ver cómo Tengo la sensación De cuando llevas la fragancia Cuidado Porque es una fragancia Que avasalla Y digo Y lo voy a explicar bien Es una fragancia Que al principio Cuando la llevas puesta Dices Uff No me puedo poner Muchas atomizaciones Por eso no veréis Que diréis Ostras Carlos Le has metido mucha caña No Es una fragancia Que con tres atomizaciones Cuatro Yo Le encuentro el punto óptimo Más Vais a tener La sensación De estar sobrecargados Es una fragancia Que tampoco A mí no me ha dado La sensación De proyectar muchísimo Una vez pasa Estas primeras Estas primeras atomizaciones Donde vais a notar Que sí Que cuidado Aunque me voy a cargar A alguien Después luego Es una fragancia Que va pasando A ras de piel Y se agradece Os lo digo porque Si yo Os lo vuelvo a decir Yo no me pasaría Atomizándome esto Porque vais a Vais a tener La sensación De que os estáis cargando La Este momento Es que es una fragancia De Pocas Pocas Atomizaciones Es mi opinión Después luego Cada uno Que haga lo que quiera Tema de duración Porque me vais a preguntar Carlos Tema de duración Yo al principio Esta fragancia Pensaba que duraba poco Cuando yo me la atomicé Pensé Cuidado que pega Después luego la vas llevando Todo el día Parece que la vas perdiendo Pero Lo que he comprobado Es que después En duración Si yo me atomizo Esta fragancia Pues haciendo las pruebas Estas Y después luego Voy oliendo Se me queda La fragancia pegada Durante muchísimas horas A mí me pasa Hasta el día siguiente Vais a tener Esa sensación De que está ahí O sea Que está a ras de piel No es una fragancia Ya os digo Que proyecte Me gusta Porque tiene el comportamiento De una eau de toilette O sea Vais a tener esa proyección Vais a tener una sensación De que estáis dejando estela Pero después Luego poco a poco Pues la fragancia Va volviendo a su punto No me hubiese gustado Tampoco una eau de parfum Aquí Porque es una fragancia Clásica Una fragancia clásica Eau de colón Eau de toilette Para de contar Porque si nos vamos Ya a una eau de parfum Son fragancias Mucho más pesadas Yo creo que En esta fragancia Te lo cargas Me gusta la frescura Que transmite esta fragancia Y da la sensación Como que es una fragancia Totalmente masculina Es una fragancia Que vais a encontrar Cítricos Vais a encontrar verde El iris que tiene No es nada Nada parecido A una fragancia Con maquillaje Denso No Es una sensación De fragancia Con olor a limpio Es que os va a recordar Mucho a las fragancias Antiguas Pero luego Tiene un toquecito Que va dejando En el secado Que me encanta Que es la parte dulcita Es una cosa Cuidado Y no me refiero A un gourmand Es un punto O sea Porque la fragancia Siempre está Con ese cuero Marcando Que incluso Hasta yo al principio Me pensaba Digo Ostras Es que esto parece Como si estuviese Soliendo tabaco Hay fragancias Que te puede recordar Pero Tiene su Tiene su ADN O sea Es que es una fragancia Que Bueno Tiene su desarrollo Pues Como todas las fragancias clásicas Pero tiene su desarrollo Que supongo Que es La firma De Mauricio Carvajal Lada un toquecito Pues como diferente Y ya os digo Que después En el secado Esta fragancia Se va volviendo Un poquito Más dulce No pierde la esencia Porque no es una fragancia Que vaya a cambiar De golpe Mantiene esa esencia clásica Pero os deja Ese puntito Ese puntito Diferente Ese toquecito Que yo supongo Que le ha dado a Mauricio Para decir Bueno Vamos a volverla Una fragancia clásica Pero Vamos a conservar Esa parte clásica Derivándola A una fragancia Que sea Llevable Hoy en día Porque es una fragancia Que tiene un secado Que es brutal Buah ¿Qué me transmite A mí esta fragancia? Porque tiene un alto Contenido emocional El otro día Hablando con Karen Me lo preguntó Y le dije Mira Lo que me transmite Esta fragancia Es confianza Seguridad La persona que te huele Es eso O sea Son esas personas Cuando yo llevo esto Me da la sensación De que La persona que va a estar conmigo Se me va a currucar Me va a estar abrazando Porque le transmito eso Transmite seguridad Confianza Estar seguro Al lado de la otra persona Es una fragancia Que cuidado Cuidado Porque Esta parte emocional No se dan Todas las fragancias Yo por eso Cuando pruebo Fragancias de este tipo Son las que me gustan más No solo Cómo huelen Sino lo que me pueden transmitir O lo que me pueden llegar A tocar emocionalmente La verdad es que Yo no he hablado Con Mauricio O sea Mauricio no tiene Ni idea De lo que yo voy a hablar Ni le he transmitido nada Con Karen Es la que Con la que voy hablando más Por proximidad Pero Mauricio En ningún momento Pues sabe Pues que Lo que voy a decir Y es así Y lo agradezco Porque ya sabéis Que yo siempre Pues digo lo que pienso Y ya está Me parece Una muy buena fragancia Os voy a decir precios Tanto de esta Como de De tradición Tradición La vais a encontrar A 90 euros También Me vais a preguntarlo Por los países De momento Purón Se va a encontrar En En España Y en Perú Si queréis Hacer Lo que es Una reserva Lo que es la compra Tenéis que ir Al Lo voy a dejar por aquí Al Instagram De Mauricio Carvajal Perfumes Os lo voy a dejar por aquí Y lo voy a dejar también En la descripción Porque Será a través De este enlace Que podéis hablar con Karen Y encargar las botellas O hacerle las preguntas Pertinentes Tanto de esta fragancia Como de tradición Porque tradición Si que la vais a encontrar En Perú La vais a encontrar En España La vais a encontrar En México La vais a encontrar En Estados Unidos Y ahora Próximamente También la vais a encontrar En Chile Esta Está en Perdón En formato Esta está En precio De 90 euros Y esta Está en precio De 100 euros Es verdad Que han cambiado cosas Sobre todo A nivel de Botella Esta es más cara Y el tapón Es más caro Por tanto Ese Al menos lo que me dijo Karen Que es Ese incremento Que es un poquito más caro Pero los precios Son estos ¿Podéis conseguir Purón ya? Pues bueno Me dijo Karen Que le quedaban Cuatro botellas De las fragancias Que vinieron Directamente de Perú Estaban guardadas Pero de momento Hay cuatro personas Que no han dicho nada Y están de momento Ahí las botellas Si hablad con ella Y a ver si Bueno Si al final Los chicos No se quedan Las botellas Pues están a la venta Si no Creo que decían Que estaban En dos semanas Vuelven a estar Las botellas Disponibles Porque creo que Esta producción Ya viene directamente Se hace aquí en España Con esto no hay problema Porque la producción Ya se ha hecho en España Y hay stock disponible Otra cosa muy importante Es que No hace falta Que compréis la botella Sin haberlas probado Y me vas a decir Wow wow Como 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 Porque a veces pasa Que dices Bueno es que yo no sé Si me voy a jugar Pues hacer una compra De este tipo Y es que tienen Dickens disponibles De esta creo que Ahora los estaban preparando De esta sí que hay Pero habrá de las dos ¿Por qué? Porque son de la opinión De que a veces Pues comprar una fragancia ciegas Pues tiene su riesgo Entonces lo que hacen es Tenéis la opción De comprar el Dickens Creo que estaba A 10 euros Hacen el envío Súper rápido Porque es un envío De estos urgentes Y Es Entra el envío Y el Lo que sería El Dickens Para que probéis La fragancia Es una opción más Para que vosotros Pues no tengáis aquello De decir Bueno es que claro No sé si Aunque tú digas Que está muy bien La fragancia Pues evidentemente Pues el tema de gustos Pues varía mucho Y a veces pues Pues puede pasar Me dijo Karen Que esta por ejemplo Que esta es una fragancia Que mucha gente dice Oye cuidado con esto Porque esto es una bestia Y le pasó que Hubo un chico Que dijo Ostras que a mi No me acaba de quedar bien En la piel O no me rinde Y entonces pues puede pasar O sea no Son gustos Cada persona es un mundo Cada olfato es diferente Entonces a veces Pues por mucho que A lo mejor me pueda gustar A mi una fragancia Pues a lo mejor a vosotros O al revés A lo mejor si a mi no me gusta Y después luego a vosotros Os encanta O sea que tenéis Esa posibilidad también De comprar los Dickens aparte Carlos ¿Cómo las ves? ¿Las pueden llevar chicas? ¿En qué momento? Fijaos Tradición Es una fragancia Que para mi Es completamente unisex Es una fragancia Que tiene este puntito Pues también Gourmán Tiene un puntito también Alicorado Y cuidado con las personas Que no están acostumbradas A este tipo de fragancias Diferentes Porque si que podéis pensar Wow Yo esto a lo mejor Pues me va a costar más Yo para mi Esto es una fragancia de 10 Si estáis acostumbrados Pues a fragancias diferentes Esto os va a encantar Y esta es una fragancia Que a mi me encanta Cuando llevarla La podéis llevar En cualquier momento Son fragancias De aquellas de disfrute Para mi Son muy adictivas Son de aquellas Que siempre tienes ganas De estar probando Purón Es una fragancia Que yo la veo masculina Evidentemente que es masculina Además se ha querido hacer Como fragancia masculina Pero Ya no lo voy a decir yo Que me vais a decir Es que tú siempre dices Que es unisex Bueno Pues Yo soy de la opinión De que cada persona Puede llevar lo que sea Y no soy yo El que tenga que decir Pero bueno Ya me entendéis Os lo voy a decir Porque Karen Karen La hermana de Mauricio Se echa Purón Se la echa Entonces Dice que es una fragancia Pues que a ella Como le recuerda Pues a su marido Y le recuerda también Un poco a su padre Pues es una fragancia Que la hace sentir Pues eso Esa parte confortable Esa parte de seguridad Y después luego Como es una fragancia Que después en el secado Va dando ese toquecito Un poquito dulce Pues la disfruta Por tanto Chicas ¿Podéis llevar esta fragancia? Sí Pero Es una fragancia Que está pensada Para hombres Pero os puede dar Esa parte emocional Por eso os digo Que esto es una fragancia Que Si estáis buscando Esa parte de sentiros Pues cómodas Sentiros Joder Y luego Perdón Perdón Que se me escapan ya las palabras Cuando una mujer Se viste Después de una noche De aquella Ya me entendéis Voy a dejar alguna imagen Por aquí Con la camisa de un tío Es súper sexy Pues esto supongo Que es lo mismo Quieren tener esa sensación Pues tener Esa sensación De estar oliendo Pues la persona Con la que he estado al lado Y pueden usar esa fragancia En ese sentido O sea que Chicas Si tenéis ese momento Pues Y la queréis oler O regalársela a vuestras parejas Vuestro marido Vuestro amante Vuestro hermano Yo que sé Lo que sea Pues también es una posibilidad ¿Cuándo llevarla? Cuando os dé la gana Es una fragancia Que se puede utilizar a diario Es una fragancia Que se puede utilizar Si queréis Pues en la parte nocturna Si queréis Pues a lo mejor En una cita Siempre teniendo en cuenta Que es una fragancia Que va a recordar Vais a querer O vais a dar Una imagen No Lo que se lleva hoy en día Es una imagen Que vais a dar Pues como más elegante Fijaos Yo hoy me he puesto Esta camisa Pues para reseñar Esta fragancia Porque es lo que toca No es una fragancia De chándal No es una fragancia Para gimnasio Es una fragancia Para ir bien vestido Que te va a dar Pues ese plus De masculinidad Si queréis O ese plus De ir bien vestido Que compagina Súper bien En ese momento Y os va a dar Esa sensación Un poco De que estáis dando Pues esa sensación De seguridad A la otra persona Para trabajo Brutal Es una fragancia De trabajo Perfecta Fragancia de diario Fragancia firma Puede ser Es que además Es que ya os digo Es una fragancia Que después luego Si la sabéis utilizar Si sabéis contar O sea Si vais bien vestidos Si sabéis utilizar En ese momento Es una fragancia Que os va a dar Mucho éxito Así que la recomiendas Carlos Pues totalmente Ahora siempre 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 teniendo en cuenta Esas directrices Fragancia Masculina Más clásica Una fragancia Pues que vais a buscar Esas sensaciones De confianza Transmitir seguridad Etc Y que me la voy a echar Que me la voy a echar Que hoy me voy con esta fragancia Ah Otra cosa Súper importante Súper importante Cuidado con las atomizaciones Estas Fijaos Es un spray Que atomiza muy bien Porque expande muy bien Pero si vais Si tenéis que atomizar Acercaoslo No hagáis esto Porque Sale demasiado difuminado Y se va Entonces os puede dar Esa sensación Que es lo que me pasó A mí al principio De que digo Ostras Parece como que no se quede Cuando atomicéis Acercarlo Y todo va a quedar aquí Concentrado Va a ser la manera De que esta fragancia Parece que no Pero Y hay fragancias Que les pasa Queda más concentrado Cuando acercáis El atomizador a la piel Pues muy bien chicos y chicas Muy contento de tener Este perfume En mi colección De fragancias clásicas Y la voy a disfrutar Mucho La voy a disfrutar Muchísimo Lo que no sé Es quién ganará ¿Quién ganará? ¿Tradición o purón? Pues nada Si os ha gustado el vídeo Por favor Suscribiros para darle apoyo al canal Dadme un like Activa la campanita Para recibir las notificaciones De los vídeos Y nos vemos en la próxima reseña Bueno Para el final Marvel A ver Javier Fernández Mira lo que tengo aquí Mira lo que tengo aquí Que chicos y chicas La tengo que sacar ya Os la voy a traer Muy 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 prontito Muy prontito Porque es un perfume Que me flipa Me encanta Y la cajita Por favor Por favor Chicos y chicas Que nos vemos en un próximo vídeo Besotes Chao